¡Hey! Bienvenidos una noche más. Esta es la edición de Jueves de la Vida Moderna. ¡Madre mía, lo del Atleti ayer! ¡Madre mía! ¡Madre mía, madre mía! ¡Un millón de huracos! ¡No sé qué hacer con ello ahora! ¡Madre mía, madre mía! ¡Se lo voy a donar a celíacos sin fronteras! ¡Pero antes, un fuerte aplauso para David Broncana! ¡Bien! ¡Aleti! 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 ¡Olé, olé, olé! ¡Cholo sí me olé! ¿Por qué ganas tengo de ver este programa? ¡Cholo quédate! Tengo ganas de ver este programa, bueno, en este momento que se está emitiendo. Y ver qué ha pasado, porque si esto que tú vas a estar diciendo ahora... Siempre aquí jugamos de cara de perro, ya no ocultamos nada con las subcronías. Pero tú imagínate... Los problemas temporales que tenemos en el programa al grabarse en otro momento. Si en este momento todo esto que ha pasado, cuando se esté emitiendo esto, todo esto que estás haciendo tú ahora, tiene un sentido... ¡Pues, será maravilloso! Será increíble. Será increíble. Porque estará ahora mismo Torres haciéndole un mortadelo a Cristiano Ronaldo ahí en la Cibeles... Sí, sí, sí. Habrá un poquito de timón danés... Estará, efectivamente, estará Jesús Gil surgiendo de la Tierra otra vez. A lo mordi imperioso los zombis, como los Nazgul de El Señor de los Anillos. Pues ojalá Dios. Ojalá Dios. Volverán a fichar el tren Valencia. Claro. The manager. The manager. Bueno, bienvenidos a La Vida Moderna. Así son 3 Episodes 100 and 34 hoy jueves 11 de mayo. Y están, pues bueno, como todos los jueves, todos y como todos los días en general, en la mesa. Un aplauso para Ignatius y que qué. All right. Ignatius. Enter de Miguel. Sin gafas edición. Tus antepasados construyeron catedrales. ¿Por qué estás sin gafas? Bueno, voy a probarlo. Es jueves, ¿no? Hoy, venga, sin gafas. Sin gafas, sin gafas. Más dinámico, ¿eh? No, no, claro. Dijiste peligro, dijiste impro. Sí, sí. Dijiste sin red. Sí. Bueno, pues sin gafas también. Uh, uh, sin gafas. ¡Oh, bye! Sin gafas, recordemos que la última vez que estuviste sin gafas te chocaste contra una canasta. Sí, es verdad. Dijiste, me las voy a quitar que se me mueven. Te la quitaste y te chocaste con la canasta. Te estoy mirando, David. ¿A dónde estás mirando? A ver, yo... Te escucho, David. Yo me he puesto... La gente igual no lo sabe y piensa que esto es un personaje, pero... Madre. Yo me he puesto las gafas de Ignatius y me ha parecido entrar en otro plano de la realidad. Ponte las otra vez, por favor. Y empieza aquí otra vez el casting para Morta de los tres. La revancha de los novatos. En serio, en serio, es terrorífico. O sea, a esta distancia solo veo manchas y luces. O sea, es como volver a ser un bebé de un mes. Pues como yo, ahora. Es mi truco para... Es mi truco para hacerle felaciones a tíos. ¿Cómo dices? Es mi truco para hacerle felaciones a tíos sin dudar de mi sexualidad. No ver. Claro, si tú tienes el pene aquí pero lo ves desenfocado, no te parece que estés haciendo cosas gays. O sea, así sí dudo de mi sexualidad. Porque digo, hostia, es un pene y me lo estoy comiendo. Sí, sí. Pero así, digo... Podría ser cualquier cosa. Claro, lo veo difuminado. Claro. Digo, no, esto no es... Es una metáfora. Claro. Es una metáfora que me está pegando en la cara. Es una performance muy realista. Es una metáfora que me hace así en la frente. Y yo me la como. Bueno, vamos a ver. Antes de empezar con el programa, queremos ya anunciar con más detalle... Ah, es verdad. Una cosa que contamos ayer... ¿El secreto? El secreto, mira. A que había música, claro. San longuera. Mira, mira. Eh, Calypso, eh. La música indica muchas pistas de dónde vamos a ir. Sí. El viaje secreto. El viaje secreto. Ignatiu baila un poco, arriba, caribeño. Mira, mira, mira. Mira, mira, qué flow, eh. Mira, mira. Oh, eh, eh, eh. ¡Oh, oh, funky walk! Eh, la cinturita, la cinturita, eh. Uh, uh. Uh, uh, la rodilla loca, eh. Ojo, la luxación de cadera, eh. Es Shakira. Es Shakira. Oh, 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 oh. Rae, Ignatiu. Rae, bailando. Es Shakira. Bueno. Este baile se lo dedico al chico negro que vino de Albacete. Sí. ¿Dónde está? No, pero no es de Albacete. Ya se fue. ¿Eres de Albacete? Ah, pues digo usted, el chico negro se ha vuelto invisible. ¿Es de Albacete? Ah, vale, vale. Yo pensaba que no era Albacete. Gracias, gracias, amigo. Bueno, vamos a ver. Me voy a dedicarte algo de tu cultura. Es una música de verdad, una música. De hecho, ya lo contamos. Cuando ponemos música de Calypso de Harry Belafonte, surge lo único bueno que surgió de los campos de algodón y tal. Exacto. Era esto, que es música que surge de ahí, que es cojonuda. Que luego derivó al blues. Luego derivó al blues y todo lo mejor. Por favor, vamos a ver. Dijimos ayer que este lunes que viene, el lunes día 15, íbamos a hacer el programa desde un pueblo. Qué nervios. Sí, y no dijimos más detalles. No. Vamos a dar solo las coordenadas de longitud y latitud del pueblo. Vamos a decir, ni dónde está, ni cómo se llama, ni nada. A las 12 de la mañana estaremos allí haciendo el programa. Si alguien quiere ir bien. Si no, lo vamos a dar igual. O sea, no lo pedimos, solo informamos. Entonces, las coordenadas son 40 grados, 40 minutos y 34,9 grados norte, 2 grados, 44 minutos, 49,9 segundos o este. Yo sé uno que ya no llega. Yo. Ah, pero estuviera sin furgoneta. Si estuvieran aquí los scouts del otro día, dirían, ya sé dónde es. Porque esa gente tiene un GPS. Alex, esto luego recuerda, no pongamos en texto, solo de audio. Lo repito otra vez. Muy rápido. Perdón, perdón. Ahora lo voy a decir rápido. 40 grados, 40 minutos, 34,9 segundos norte. 2 grados, 44 minutos, 49,9 segundos o este. ¿Qué será? ¿Qué será? Miguel de la Cuadra ya está en marcha. Miguel de la Cuadra Salcedo ya está con la mochila yendo hacia allá. Ahí está. Ya está, pues hasta aquí. Que murió, ¿no? Hace poco. Quítame la mochila. Hostia, perdón. ¿Miguel de la Cuadra? Yo creo que sí, ¿no? ¿En serio ha muerto? ¿Murió Miguel de la Cuadra Salcedo? Sí, no. No, hombre, ¿cómo va a morir Miguel de la Cuadra Salcedo? Parecía invencible, pero los afirreros no mueren, ¿no? No, pero, hombre. A mí también me dio algo. Bueno, hace poco murió, sí. Ah, hostia. Murió Willy Steck. Sí, sí, que joder, que hemos hablado alguna vez de él. Es verdad que al final la mochan, sí, pero de la Cuadra Salcedo no murió en el transcurso de su labor. No, 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 no. El suelo del profesional. De viejo monidiano. No estaba allí en Chichen Itza, allí descubriendo unas ánforas. No, no. Creo que fue en Las Rozas. Sí, sí, que dijo… En Las Rozas jugando una partida de mousse. En Las Rozas Village comprando su traje. ¿Cómo fue el último suspiro? ¡Ah! Vale. Bueno, y como todos los jueves que hacemos el programa muy dinámico, muy de Ibiza, y contamos noticias así de la semana y las analizamos un poco, hacemos… El Braserillo. El Braserillo. Ya era hora. El Braserillo. Os cuento un par de noticias, ¿vale? Y comentamos así a lo loco. Dinámico, ¿eh? Sí, sí, nuestro estilo. Un nuevo cóctel de opiáceos infecta a Estados Unidos. ¿Vale? O sea, los opiáceos ya han llegado a ese nivel, ¿no? De prepararse en cócteles. Ah, sí, claro. Son el nuevo gin tonic. Ya no es un mundo… Pero gin tonic. Claro, ya no es algo siniestro y sórdido, sino que, bueno, solo se despacha en grandes… Por grandes… Está Tom Cruise poniendo… Sirviendo opiáceos. Sí. Dice, los autoridades alertan de una combinación de drogas con un efecto fatídico. Se llama la muerte gris. Claro, que ya el nombre no engaña, ¿no? No, la muerte gris, sí. A mí como que me hubieran dicho que ya el efecto era la muerte, ya me hubieran convencido de no probarlo. Sí. O sea, lo de gris ya es un adorno. Ojo, dice que el año pasado se registraron 33.000 sobre dos inmortales. Toma ya. Está volcando a la gente… Y lo de gris, ¿por qué es? Porque… Porque yo creo que… Porque lo tomaba John Travolta y… Mientras bailaba y en los coches. Antes de rodar. Sí. Y se le nota. Dice, la sustancia de aspecto similar al cemento, yo creo que por eso. Claro. Ah, vale. A veces compacta, a veces en polvo, según como de fuerte vayas. Como el cemento. Pero, claro. A veces compacta, a veces en polvo. La muerte gris. La muerte gris. Ya salió el anuncio. Te aniquila. Sí. Y dice que lleva heroína. Eso es la base. Como los garbanzos. Ah, hostia. Y de ahí para arriba. Sí. Heroína es como, hombre, que menos. Un poquito de… Un poquito de mandanguita. La heroína es como el sofrito. Eso es. El sofrito. Sobre una cama de heroína. La heroína es como la cebolla del sofrito. Sí, claro. Como el fumé de la… Y luego se le echa un poquito de fentanil. Ajá. Para darle sabor. Para el sabor. Sí, colorante, ¿no? El fentanil ya jodido y luego está el carfentanil. Que dice, un tranquilizante que se usa para dormir a tigres y elefantes. Ojo, ¿eh? Y está la camita de heroína. Un poquito, una pizquita de fentanil y carfentanil. Y luego una capa. Capas. Unas capitas. Sí, como una lasaña. Y un opiáceo sintético denominado U. Hostia. U, U. U, 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 U. Big problem. Me lo llama hasta así. U, U, big problem. Y luego se le espolvorea un poquito de cicuta. No, lleva un opiáceo sintético denominado U47700 o PinkU4. PinkU4 es el nombre de la droga. Sí, PinkU4. Hostia, pero por ahí van a fallar. Quiero decir, ¿no? O sea, tanto rollito con el cóctel y con la elaboración. Pero luego no se ha currado un marketing, un nombre que tenga gancho. La muerte gris, joder. La muerte gris. La muerte gris. Ah, bueno, perdón. Ah, la muerte gris. Ah, espera. La muerte gris pensaba que tú lo estabas definiendo. No, 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 se llama así. Ah, vale, vale. El cóctel lo llaman así. La muerte gris. ¿Y cuántos han amochado? 33.000. Pues bien, han amochado. ¿Algún famoso? No, 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 claro. Es que aquí las drogas enseguida se condenan. Claro. Y sin saber a quién han amochado. Un momento, pero... Igual han sido de drogas buenas. Claro. Estás diciendo que no vamos a condenar las drogas. Por saberlo yo, ¿eh? Hombre, es que... No, no, no. Bueno, ese tema, por fin sale ese tema en el programa. La línea editorial... Por favor, David, las drogas no existen. No hay drogas... No hay drogas, hay drogadictos. Eso es. ¿Cómo dices? Hostias, hostias. No, pero si a mí... Saca el bate. Pero si a mí que me va... Por supuesto. No, el pollón no, por favor. Pero si a mí... Estamos ante un nuevo emparedado... Ya tenía yo ganas. De la generación X emparedando al millennial. Pero si yo he tomado infinitamente menos drogas que vosotros... Bueno, 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 vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Mira, David, que el acuario es en grandes cantidades. No, no, el acuario es bueno, pero el Monster ese que te tomas te convierte en más drogadicto que Nacho y yo. No, claro. ¿Y a qué vienen esos mensajes a las cinco de la mañana? Si no, porque estás hasta las trancas de Monster. El programa de mañana. ¿Acordaros del programa? Y voy a estar aquí hasta las trancas de Monster otra vez. Monster y NBA, las drogas de David. Vamos a ver, yo he tomado cero drogas, por tanto eso es infinitamente menos. Pero si un Monster lleva 30.000 veces más cafeína que todo el café... Bueno, he tomado alguna vez Monster cuando tengo que conducir desde mi pueblo aquí y son las cuatro de la mañana. Alguna vez. Y si no, lo hago a mocho. Que sinvergüenza. He tomado una vez al menos. Ya me ha escotado, el filósofo drogadicto. Pero ¿cuál es vuestra teoría sobre la droga? Mi teoría es que no hay drogas, hay drogadictos. Quiero decir, yo no tengo ese talento. Yo sé que soy un drogadicto. Sí. Pero soy un drogadicto con arándanos, por ejemplo. Ya, ya. O sea, cualquier cosa. Soy yo capaz... O sea, cualquier... La manzanilla. La manzanilla. Yo soy incapaz de tomarme una bolsita. Yo llego por la noche a lo loco. Cinco bolsitas, te lo juro. Cinco bolsitas de manzanilla en la taza de agua caliente. O sea, yo soy un drogadicto, pero cualquier cosa. O sea, o con los smoothies, ¿no? ¿Cómo se llaman? Los zumos. Los zumos de estos de fruta. Pues a lo loco, porque quiero ponerme sano. De repente, ¡y a lo loco! ¡De golpe! Y el gazpacho. Y el gazpacho. Que tienes un problema con el gazpacho. Claro, yo tengo un problema con todo. Las drogas, simplemente... Sí, hay drogas que te traen más riesgo que otras. Pero hay personas que son capaces de consumir esas drogas y recrearse lúdicamente. Totalmente. Y además, en este caso, si se han perdido 33... Vamos a ver, esto es como lo del balcón. Vale. Es un audio que está ahí y que ya sabes lo que te va a pasar. Sí, sí. La haces. Te matas. Hasta luego. ¿Hemos perdido un premio Nobel? Yo creo que no. De hecho, ya hemos dicho alguna vez que cuando en Mallorca se intenta prohibir el balcón, en Reino Unido se quejan. En plan, pero si os los mandamos para eso. Es para filtrar. Estamos aquí desalojando la seguridad social, joder. Hombre... Es una eugenesia. Con la muerte gris, igual algún actor de Hollywood ha mochado. Sí, porque los ha... Philip Seymour Hoffman, yo creo que algo... No sé si fue esto, pero por ahí va. Date cuenta que se ha salido estos días, que lo hemos comentado, en nuestra otra casa... Sí. Que Brad Pitt también... Brad Pitt le tiraba a los palomos. Brad Pitt... Brad Pitt hay jueves que le da la mano al mismo dos veces. Brad Pitt a veces dice, yo no voy mal, es que me están pisando las manos. Brad Pitt va cosiendo la calle por San Sebullo. Pero bueno, pero joder, pero... Lo que pasa es que ahí es el alcohol. Es el alcohol, no es la muerte gris. Claro. Pero se empieza por el alcohol. Quiero decir, pero claro... Pero claro, si mató a Philip Seymour Hoffman, es una droga mala. Ah, vaya. Claro, claro. Es que depende de la gente que muera. Si mueren los de maná, la droga es buena. Es una droga selectiva. Claro. Una droga que solo aniquila a los baterías de maná. Pero entonces... No es batería, pero batería es un... Y de la unión. Y de la unión. Pero entonces, ¿cuál es la posición editorial respecto a la muerte gris de la vida moderna? Respecto a la muerte gris, no tenemos posición editorial porque no la hemos probado. Vale. Pero con respecto a las drogas... ¿Me estás diciendo que vas a hacerme una review el lunes en el pueblo? Las drogas es un invento de la policía para cuando en el cinturón sur de Madrid, Leganés, Móstoles, Alcorcón, empieza a haber demasiados punkies. La droga... Claro, la suministran a bajo precio en los barrios para que siempre haya gente blanca. Claro. Esa es una buena leyenda urbana, que es muy parecida a la de Euskadi, ¿no? La droga la introdujo la guardia civil para dar dos de ETA. ¿Ah, sí? Sí, sí. Vamos, tiene poca credibilidad. No, no funciona mucho, ¿eh? Suena a invent. Sí, sí, suena un poco a invent. Y aparte no funciona. No, pues no funciona mucho, ¿no? No. Fue más eficaz unos tuits, ¿no? Sí. Los tuits funcionaron más para cargarse a ETA que... Claro, los tuits de la chica transgénero y de los titiriteros enalteciendo a ETA, sí que convencieron a la banda armada de decir, mira, hasta aquí. Sí, sí. La droga la mandanga la manejamos, pero estos tuits son muy ofensivos. No queremos mezclarnos con cierta gente. No. Con eso no contaban. Vale, tengo un par de noticias más. La agencia tributaria sustituye el... Bravo, bravo. Montoro, bravo. La agencia tributaria para otros conocida como la muerte gris. Así que es una droga extrema. Mata a Philip Seymour Hoffman. Bueno, muchos de los tores de Hollywood que los ha matado la agencia tributaria también. Que ha dicho, madre mía, yo para esto me muero. Claro, ha hecho estragos también. Y aquí. Y aquí también, sí. Bueno. Bueno. La agencia tributaria sustituye el programa Padre por uno nuevo. Padre, el programa Padre. Lo sabéis, ¿no? Que es el programa con el que antes se hacía la declaración. Y ahora lo sustituyó por uno nuevo. No tengo mucho más. ¿Cómo se llama? El nuevo se llama RentaWeb. Ah, va. ¿Tú cómo lo habrías llamado? Es que ya primero ha ido a un barbarismo. RentaWeb. RentaWeb, mal. Y luego Padre eran siglas de algo. O sea, Padre realmente era un acrónimo. ¿Ah, sí? Búscalo a ver. A ver. Pero ¿y qué nombre proponéis entonces? Joder, si no. Claro, el programa para hacer la renta. Es que eso… Rentalia. Rentalia. Esto lo que acabe en Alia mola, ¿no? No sé si… No veo aquí el acrónimo, ¿eh? Programa Padre… Busca… No, no. Pon Padre acrónimo. Vale. A ver. Programa Padre… Acrónimo. No tenéis frijas, ¿no? Pon A-A-A. Ah, sí, 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 sí. Sí, sí, programa de ayudas para declaración de la renta. Claro, claro. Es perfecto, sí. Ah, amigo. Programa Padre. Es que a mí yo soy muy fan de los acrónimos cuando tienen sentido. Te gustan, ¿eh? Como, por ejemplo, AVE. Renfe. Alta velocidad española. Sí, Renfe. Perfecto. Pero además, AVE significa… No me jodas que es un acrónimo. Claro. Hostia, yo flipándolo siempre que viajo en ese tren como diciendo, ¿puto poeta? El que le puso este nombre. Yo flipándolo digo, es verdad que me siento como un halcón. Claro, que está muy bien puesto. AVE es un naming magnífico. Mi padre… Estaba muy bien puesto porque era como el programa que te ayudaba a hacer la declaración de la renta. Perfecto. Claro, sustituirlo por una nueva en estos tiempos, no sé, progenitora. Progenitora, claro. Es que no lo sé. Cabeza. Pero bueno, vosotros usabais el… Cabeza de familia. ¿Usabais el programa Padre alguna vez? ¿Lo habéis usado? No, soy incapaz de utilizar eso. Entonces, ¿cómo hacía la declaración de la renta? He tenido ayuda profesional. ¿Un gestor? ¿Eh? ¿Un gestor? No, un psicólogo. Es que alguna vez… Un sicario. He tenido ayuda. El peligro con la declaración de Hacienda es el mismo peligro que hay con las drogas. Quedarse corto. Quedarse corto. Porque si tú te quedas corto, tú lo vas a seguir haciendo. Claro, claro. En cambio, si un día te pasas, tú aprendes una lección ahí. ¿Cómo qué? O sea, si pagas demasiado a Hacienda, ¿no? Pues lo mismo que con las drogas. Si te pasas, es cuando aprendes la lección. Vale. O sea, en cambio, si te quedas corto, no. O sea, lo que le ha pasado a Messi es que se ha quedado corto con Hacienda. Se ha quedado corto… En general. Entonces, ahora… Hay que… A Messi hay que inyectarle hormonas de honestidad. Igual hay que ponerle… Si un día pagas 60 millones a Hacienda, dices… Joder, ahora sí. Ahora ya voy a pegar todos los años, porque es que todo joder, me he pasado. Oye, me surge una pequeña pregunta con todo esto, que a lo mejor me la sabéis resolver. ¿Se puede pagar de más Hacienda voluntariamente? Y me sale a pagar 3.000. Ya, pero yo quiero dar 6.000. Porque soy muy patriota. Supongo que sí. ¿Se puede hacer eso? Lo dudas. Yo creo que sí que se podrá, ¿no? No sé. Pero lo mandas grapado con un sobre, en la declaración. Con un talón de más. Grapado ahí, sí, sí. Y 5.000 euros esto para polideportivos. Eso es. Ahí, para que pongáis canastas. Claro, esa es mi duda. Soy que qué. Esto para polideportivos. Más aros, más… ¡Baloncesto! Más canastas ahí en las calles. Para que pongáis redes en las aros. Como en Nueva York. Nos vamos de bolo y queremos jugar. Claro. No sé, me queda esa duda. ¿Tú pondrías de más? Yo sí, claro. Pero es que mi teoría es esa. Siempre que… Lo decía William Blake, el pintor y filósofo y poeta. El exceso es la madre de la sabiduría. Nadie sabe cuándo es suficiente hasta que sabe cuándo es demasiado. Tú tienes que pasarte la red para aprender a medir eso. ¿Y cómo sería en el caso? Si tú te tomas un poquitito de droga, lo voy a hacer con las drogas que me coge más de… Vale. Tú vas mañana y haces lo mismo. Pero si un día te pasas, tú ahí aprendes… A mí me da coraje, por ejemplo, una persona que acaba en el Parque del Oeste de Madrid, sin gafas, sin dinero, sin pantalones y acompañado por dos travestis. Y la policía le dice, no sigas bebiendo. Ese tío no va a seguir bebiendo. Perdona un momento, Nacho. O sea, que no sigas bebiendo o qué. ¿Qué coño le vas a hacer ahora para que él se vea un castigo? Esa persona eras tú. Perdón, a lo mejor soy demasiado. A lo mejor a veces no sé poner esa línea entre la realidad y… Claro, no hay… ¿Cuál es la otra opción, joder? Claro, exacto. Es que tú se pasas un límite. El vicio ya conlleva su propio castigo. Sí. Es verdad. Pero, vale. Y volviendo a Hacienda. Vamos a ver. ¿Alguna vez, o sea, en general a lo largo de vuestra vida tributaria, os han devuelto en la declaración o habéis pagado más veces? Yo, de mi vida personal, prefiero no hablar. Y ya está. Pregúntame cosas de con quién he follado y tal, pero de eso no. Eso te quiere decir, que el otro día contaste que amaneciste con la habitación llena de caca tuya. Sí, pero eso… Era bastante personal. Eso me parece que nos puede pasar a cualquiera. Sí. Pero lo que te pasa a ti con Hacienda… Lo de pagar Hacienda, de verdad, mis tratos con Hacienda, yo prefiero que queden en mi intimidad. Vale, vale. Yo sí voy a hablar de eso. Adelante. No, yo es que soy muy dócil, de verdad. A mí, me acuerdo que una vez me tuvieron que pagar ellos. Me acuerdo que luego… ¿Cuánto? Es que no me acuerdo. Dame un rango. Dos mil euros por ahí. Creo que tuvieron que ingresarme. Luego otra vez tuve que pagar yo. Pero yo te lo juro, lo que me digan. Es que no soy muy rebelde en eso. No, ¿eh? No, no conviene. Este no es el terreno para los héroes. Es una rebeldía estéril. No es país para rebeldes. No. Mira cómo hemos hilado ahí. Sí, sí. Fíjate. Vale. ¿Cuál es la diferencia entre los pachís y los ramones? ¿Qué dices? La diferencia entre los pachís… ¿Tiene que ver con Hacienda? Bueno, que los ramones se quedaron cortos. O sea, cinco años más y los ramones hubieran terminado como pachís. Porque eran niños que se trocaban mucho. Y los ramones, claro, y los ramones no llegaron a ese nivel. Siempre la diferencia… ¿Dónde está la pizarra de la comedia? Es verdad. Está, debe estar por ahí abajo. Esto hay que explicarlo. Está, está, por ahí. Sí, sí. Vale, ¿lo vas a explicar? Vale. Atención. Viene la pizarra donde Inetius explica las tácticas de comedia. Saca el boli, el rotulador… El picanrol. Lo abre con la boca. El triángulo fanchivo. Son los ramones. Vale, están los ramones. Y aquí está Pachís. Vale. Dos círculos con cada uno. Pachís. Vale. ¿No te vas a sacar el tapón de la boca? No, es que se entiende. Perdón. Para la radio. Pachís con las drogas lleva hasta aquí. Sí. Los ramones hasta aquí. Ajá. Vale. ¿Cuál es el peligro del vicio? Quedarse corto. Pero ¿y este hueco de aquí, entonces? Conjunto vacío. No lo puedes usar para todos. Perfecto. Tú no sabes a quién le has enseñado el símbolo… Te enseñé conjunto vacío y te he dado la vida. Te lo juro. Es que esto yo ya… El conjunto vacío lo voy a usar para todos. Pero ahí tiene sentido. Ramones, Pachís y conjunto vacío. Que sería pignois. Claro. Lo que hay entre medias. ¿Conjunto vacío? A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Tengo dos noticias. Otra vez. Hay una de ciencia. Una cachondilla y una de ciencia. Pero os digo una cosa. Os advierto. No he encontrado esta semana ninguna de ciencia así… Dura. No, al revés. Ah. Como es popular, de lo que salen en los periódicos. Un huevo se sumerge en un litro de agua. Claro. ¿Y por qué flota? Claro. No he encontrado ninguna de estas que ponen en los periódicos porque son así floridas. De… Oye, han encontrado… No. No he encontrado. O sea, es durita la de… Y entonces me he metido a una página de física en inglés y hay una noticia que no es ni traducido. Esto es hardcore. Es hardcore. Hardcore science. Y me la he leído por encima. O sea, tengo que leérmela y explicarla. Pues dale. Esto es… Y la otra opción es la que me dejé la semana pasada, que es de un cuadro. Vale, vale, vale. Entonces, ¿qué preferís? Sí, sí, sí. ¿La cachonda de cuadros? No, no. ¿O una de ciencia que ni siquiera sé muy bien de qué eres? No, somos cómicos profesionales. Danos, danos. No nos lo pongas en bandeja. Se supone que tenemos que currárnoslo y sabemos humillar a cualquiera en cualquier situación. Danos física en inglés. Nos pagan para crear situaciones incómodas y ser desagradables. ¿El público qué quiere? Ciencia. Ciencia. Joder, desde… Hacía años que no se decía… ¡Ciencia, ciencia! Nunca tanta gente junta gritó ciencia. Ciencia. Danos ciencia, joder. Ciencia. Ciencia, you pay day. Ciencia. 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 Oh, yeah. Es contradictorio hasta cierto punto corear ciencia como hooligans. Sí, sí. Ciencia. O sea, claro. La gente con menos mentalidad de método científico queriendo ciencia. La, 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 la… Ya los antiprotó… De método científico… O sea, en serio, es que me la ha impreso aquí a Buco en inglés. Al veréis, te… La, 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 la… Al veréis, te… Vale, vale. La, 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 la… Vale. Esto… ¡Camarero! ¡Ja, ja! ¡Una de quarks! ¡Una de quarks! Una adecuada. ¡Cuárs que al sol con la de la red! Después de este programa va a haber muchos más universitarios que opten por una carrera de ciencia. Vale, vamos a ver. La leo, ¿eh? Está en inglés, pero viene a decir. ¿Se encuentran antiprotones? Antiprotones. Ellos también tienen su rollito rebelde. Claro, todas las partículas tienen un anti. Se encuentran antiprotones que pueden contener señales de materia oscura. Hombre, la materia oscura. Es lo mismo que un grupo de punk puede hacer buena música también. Igual que en los antis, a lo mejor también hay algo puro ahí. Porque los punks son como antiprotones. Los punks son lo más cutre, lo más chafardero, y eso es lo que les hace grandes. O sea, los punks son como antiprotones, dices. Son antiprotones, pero a veces, paradójicamente, en lo indeseable, se encuentra la autenticidad. Vale, ¿sabes qué? Si un antiprotón choca contra un protón, ¡viva! ¡Bum! Y deja solo pura energía. Se aniquilan. O sea, según tu teoría, si un grupo punk choca... Contra el canto del loco. Contra el canto del loco. Habría, claro, ¡viva! Todo energía. Todo. Es una luz gigante. Sí, sí. Y un nuevo hit. Sí, o sea, si mamaladilla... Grandes, grandes mamaladillas. Choca contra el canto del loco, se hace un agujero en la tierra. O sea, se hace como un meteorito. Si Fran Sapa choca contra Pagudonés... ¡Bum! Andapa no es punk. No, pero bueno, es alternativo. Sí, bueno. Bueno, vale, vamos a ver. Es que una vez ya hablamos de esto, porque siempre se tiende a pensar en la ciencia como algo muy delicado, muy fino, y a lo mejor no. A lo mejor van a lo bruto. En plan de ¡Bum! Y de ahí sale la energía. Aquí lo que dice es que han analizado unos rayos cósmicos y ahí había unos antiprotones, pero había más antiprotones de los que debía haber, en teoría. Alguien no vigiló eso. Alguien no vigiló. Overbooking. Había overbooking. Y entonces creen que ese exceso en una masa de, pon aquí, varias decenas de gigalectrón voltios, eso puede ser materia oscura. Ya. Ya, 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 ya. Materia afroamericana. Materia, eso recordemos. Materia de color. Materia de color. Sí. Vamos a ver. O sea, vienen los rayos cósmicos, se miden, ven que hay un exceso de antiprotones, y en general de antipartículas, en general también pone positrones y tal. Ya, ya, ya. Y del choque se chocan, ¿no? No, no, no. No chocan, no chocan. Se mide lo que viene de los rayos cósmicos, que no se sabe muy bien de dónde vienen, y de ahí hay un exceso... Perdona, perdona un momento. ¿Cómo no se sabe muy bien de dónde vienen? En los rayos cósmicos. En los rayos cósmicos no se sabe. ¿Del cosmos? Bueno, en el cosmos, sí, claro. Ok. Viene y fiu, fiu. Claro. Los trae el negro de cosmos. Claro. No, por ejemplo... Tienen el bolsillo como confeti. ¡Rayos cósmicos! ¡Rayos cósmicos! ¡Rayos cósmicos! ¡Terminamos época más de hoy! Cuando hay, por ejemplo, una explosión en una estrella, hay rayos cósmicos, pero de otros no se sabe dónde vienen. Vale, o sea, han habido unos rayos cósmicos que no saben muy bien de dónde vienen. Vienen ahí de tomar por culo. Me parece importante el origen, pero bueno. ¿Del rayos cósmicos? Sí. Bueno, a veces vienen de las estrellas, pero no siempre. Vale, vale, vale. Eso te viene ahí, ¡vum! Viene el rayo cósmico. Viene el rayo cósmico. Es curioso, en el caso de Ignatius, porque sin gafas pareces más intelectual. Sí, es que... Y además te estás concentrando mucho. Pero no, cuando abren mucho los ojos, parecen menos intelectual. Pero ciérralos. Si los entornas, entórnalos. La intelectualidad. Mira, mira. Mira, Severo Ochoa. Severo Ochoa, antes del Nobel. ¿Cómo se llamaba el de los Lakers? Shakil Onir. Shakil Onir. Shakil Onir reflexiona. A ver. ¿Alguien? ¿Se parece un poco al negro de Cosmos? Al negro de Cosmos, apuntan por aquí. ¿Esto me lo dijo el negro de Albacete, esto? No, no, no. Ah, perdón. Es que sería un orgullo para mí que nuestro amigo de Albacete negro me dijera, ¿te pareces al negro de Cosmos? No, no, no. ¿Nuestro amigo de Albacete? Vamos a ver. Tengo una duda. ¿Eres invidente? Porque estás como moviéndote a los Ray Charles. Claro. Tienes un problema de vista. Gracias, amigo. De verdad, que vesme siendo más cercano a ti. Perdóname por llamarte antes Eddie Murphy, siendo un claro caso de Stevie Wonder. Sí, claro. Un fuerte aplauso para ti, amigo. Inmediatamente procede a abrazar a nuestro amigo negro de Albacete. Solo quiero saber, ¿cómo te llamas? Perdona. Libonio. Oh, venga, flípalo. Es tu puta noche, es tu puta noche. Vale. Soy invidente de Albacete y negro. Me llamo como quiero. Libonio, dibonio. Tu problema de vista, tengo curiosidad, tu problema de vista, o sea, te permite ver, o sea, ¿tú sabes cómo es Ignatius? Sí, puedo ver a cierta distancia. O sea, ah, vale, vale. O sea, no es invidencia total, sino que tienes una idea general de Ignatius. Sí. ¿Y de todos? Sí, 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 de hecho, que has visto a vuestros monólogos, a los tres. ¿Has visto a todos? Vale, vale, vale. Perfecto. Vale, vale, vale. Pues ya está. Gracias, amigo. Tiene una idea del conjunto. Porque igual no sabe qué es esto y piensa que estamos aquí en Cárdenas, en Cárdenas, en Cárdenas y en Cárdenas. ¿Cómo ha cambiado el larguero? Él estará ahí con el Cárdenas. ¿Cómo ha cambiado el larguero? Claro. Vale, nos tienes ubicado. Vale, perfecto. Es que no hay noticias deportivas. No sé, no sé si... Vale. ¿En qué estábamos? Estábamos en ese choque. No hay choque, no hay choque. Ah, vale, vale. Pues, ¿cuál es la noticia? Vale, pero ya te lo he explicado. Viene un rayo de sol, ya lo entiendo. No es un rayo de sol, es un rayo cósmico. Un rayo cósmico, un rayo cósmico. Viene. ¿Y qué pasa? Viene y qué pasa. Que se mide. Que se mide. Las antipartículas. Lo han medido, lo han medido las antipartículas. Tiene más de la cuenta. Tiene más antiprotones de lo que debía tener y creen que eso igual es signo de antimateria. O sea, perdón, de materia oscura, perdón. Vale, 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 ya está. Son los datos, no es un rayo cósmico, genera... No, de protones no, de antiprotones. Lo que sea, materia cósmica. pero es que esa es la clave, porque de protones ya van hasta arriba. Vale, y eso genera materia oscura. No, se cree que puede contener. Que puede contener. Materia oscura. Y eso sería interesante. Mucho. Por lo del otro día. Claro. El otro día dijimos ¿para qué es la materia oscura del universo? Y me corrigieron, David, me corrigieron, David. Me mandaron un Twitter y me dijeron, tienes razón, me lo mandó un científico. La materia oscura es la grasa del universo. ¿Te acuerdas que yo dije que era la cadena de la bicicleta? Pues me lo dijo. La materia oscura es lo que permite engrasar el universo para que se pueda, pues, hacer cositas. Sí, los gels. El gel de placer. Claro. Es que al final teníamos razón con la materia oscura, David. Porque tú eres más preciso que nosotros, tú tienes una mentalidad más científica y mientras no haya pruebas tú no das nada por admitido. Correcto. Que aquí y yo nos permitimos licencias. Sí, que no haya pruebas. Claro. O permitir la brujería. Claro, con nuestra poesía y nuestras supercherías somos capaces de llegar más lejos. Claro. Y sabemos perfectamente que la gravedad no sirve para nada. Se inventa. Vuestra teoría era que la gravedad se inventa. Y que la teoría de la evolución no se descubre, se inventa. Se inventa. Charles Darwin inventa la teoría de la especie. Y por tanto la antimateria se descubre o se inventa. Se inventa. Se inventa. El cosmos está ahí y tú tienes que inventar un camino para llegar a ciertas cosas. Y a partir de ahí sacar conclusiones nejoteorías. Se inventa el camino. Se inventa porque se llama... El bosque ya existe, el sendero se inventa. O sea, tú le quitas ahora mismo a la ciencia la materia oscura y ¿qué? ¿Qué? Miles de científicos aburridos porque ¿cuál es el kit de la cuestión ahora mismo en la ciencia? La materia oscura. Es una de ellas, sí. No, el principal. ¿Qué pintas en la guitarra? Oscurantismo. 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 Bueno, pues nada. Pues ahí está. Oscur... ¡Vuelve el Ova Media! ¡Vuelve la Inquisición! Vuelve el Medievo y creo que llevamos ahora como 30 minutos. O sea, yo creo que ya es hora de empezar el programa. Vamos a empezar. Dale, Coque. Esto es La Vida Mónica. ¡A quemar brujas! Oscurantismo. ¡A quemar brujas! ¡A quemar brujas! Estamos escuchando Stormtrooping de Ted Nugent Y yo creo que se podría hacer un poquito La review Dame datos Stormtrooping Ted Nugent Yo creo que esto de los años 70 o así No, no lo conocía Ted Nugent Es que lo he escuchado muchas veces Pero tampoco tengo muchos datos ya biográficos ¿Qué necesitas? Jackie, americano Sí, americano Del 48 Originario de Detroit, Michigan Historial de excesos Historial de excesos Pues mira Armas 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 y Sida Está loco Está loco Vale, aquí tenéis una foto Está con una guitarrilla Unas gafas de estas como de pescador Y una camisa militar Y un sombrero militar Muy flipado Muy flipado Le llaman Otros nombres que tienen Es Motor City Madman El loco de la Motor City Eso se lo llaman sus amigos Sí Great White Buffalo Y repartidor de telepizza Se le conoce también como el repartidor de telepizza Y el tío Eh, mire, súbele un poco Coqui 200 Este tío se lo merece todo Tiene que solito, eh Con todos estos datos Y lo ha aportado por Veteran People Historial de excesos con armas Tenía un grupo Amboy Dukes Que también está muy guay Y luego volvió a ser solitario 200 Un 200 Partendagen Lo veo 200 Un 200 Muy grande Le has dado 200 más que a Led Zeppelin Sí, porque a Led Zeppelin les perdió la perfección Este tío es capaz de ser un De tener cierta vergüenza Sí Y no creerse mejor que nadie Vale Y entonces mantenerse a un nivel de De tocar fondo colectivamente con su banda O con quien toque Vale Se hacía llamar el gran búfalo blanco O sea, algo sí que se flipaba un poco, eh Bueno, flipado pero en plan loser Vale, vale Puto loser Igual que los ACDC eran muchos mejores con Bon Scott Que con Brian Johnson Sí Porque Bon Scott era más cutre Y por lo tanto fue la época dorada de la banda Por este también Vale Por este también quiero decir que esa actitud es guay Muerte y sordida viene en... Está vivo, está vivo Ah, está vivo Está vivo, sí, sí Bueno, un poco menos entonces 150 150 yo también Tienes 68 años 150 Un doble 150 150 Por no estar muerto Hasta que muera Vale, ¿y cuándo muera? 50 puntitos más 200 Vale, pues ya sé Y si muere sordidamente, 250 Es que morir, si lo piensas bien Morir es el cum laude del puto loser Claro, mientras un puto loser no muere No se le puede... No, porque no ha tocado fondo todavía Pero si muere en un callejón Apuñalado por un enano 100 puntos más Mientras cantaba una ranchera ¿Por un enano gangoso? Sí En el parque del oeste 300 puntos 300 puntos Un enano gangoso y murciano Entonces, para Tendagent y Stuntruppin 150 puntos A falta de A falta de saber qué pasa Vale, pues ya está Hasta aquí la review La review La vida moderna es salir de copas Con tus amigos Por ganar la Champions En el FIFA Hoy hemos tenido definiciones De la vida moderna De arroba Patimba Muchas gracias por enviándola Y hasta aquí Joder, vaya partido anoche No sé si se repetirá algo igual Hasta aquí El programa de hoy A continuación A veces nos decimos A la gente que nos escucha por la radio Que hacemos una pequeña prórroga Para Youtube Si lo queréis ver La gente nos trae cosas y demás Y el programa en sí Acaba ahora Así que un aplauso para Ignatius Y que qué Una semana más ¡Ignatius Farray! ¡Éctor de Miguel! ¡El científico de la comedia! Prognosticando resultados deportivos Desde ayer Nos vemos el lunes En el pueblo Ahí están las coordenadas Quien quiera que vaya Esto ha sido la vida moderna Muchas gracias chicos Hasta luego Adiós ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! Que la gente lo entienda Vale Necesito algún tipo de señal ¡Aló Venezuela! Pablo No lo Uh 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 ¿Esto quiere decir Que estoy ya en Youtube? A ver A ver Pablo necesito Pablo Mejor viene nuestro amigo de Albacete Y es blanco Vale Esto es Youtube Un aplauso para Pablo Nuestro amigo de Albacete Vale Pero ya ponnos normal Pablo Joder No me hagas tanta fantasía Pablo 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 Es como Arsenio Hall Pablo Ponme blanco Ponme blanco Pablo ponme blanco Es lo mismo que dijo Michael Jackson a su médico Por favor Pablo ponme blanco Pablo Ponme como Eddie Muffy Cuando nos ponen negros El micro todavía se pone más negro Bueno vamos a ver Habéis traído Hemos dicho esto sin saber si la gente ha traído cosas ¿Habéis traído cosas? ¿Por ahí? Sí Vale Te ha traído que tú Sí y además Alex me ha traído el micrófono Y me ha traído un cuchillo ¿Por qué? Y me ha dicho os hará falta ¿En serio? En una especie de spoiler Bueno antes de nada Nos han enviado Nos enviáis muchas cosas también ¿Te ha traído un cuchillo? Porque a lo mejor hay alguna virgen que sacrificar He traído una virgen He traído una virgen menor de edad Si la podemos sacrificar aquí entre todos Da suerte A veces nos enviáis Nos enviáis cosas por correo y tal Que a veces no tenemos tiempo a verlas todas Ojo con esto Nos han traído una camiseta De una tienda de camisetas Que se llama Goacha Y nos han traído esta camiseta Que salgo yo aquí Aquí arriba donde los pezones pone En caso de Ignatius Lama aquí Pone una frase mía Que en la vida moderna Es ser abstemio Y conducir un programa de radio Que emborracha tu mente Como si fuese dicha por Francisco Franco Bahamonde Muy buen detalle Y aquí debajo Aquí en el friso Aquí abajo pone Bueno ahí lo veis Está mal escrito Aquí escribo Malamente para joder a Queque Muy bien Así que un aplauso para la gente Grande Gracias Bueno Big punk y la camiseta Pasamos por aquí Tú Tú mismo Sí, sí Por favor Vale Acércate ahí a primera fila Vamos a hacer Tú y yo vamos a hacer Como que no nos conocemos Vale, vale, vale Venga Sergio Y que no somos de esa manca Eso Vale Tenemos 5 o 10 minutos Hay que ir un poco rápido Hola Sergio Sergio, ¿qué traes? Hola, ¿qué? Favoreced ahí un poquillo Bien ahí Bien Sergio yo lo conozco Es cómico Es de Ciudad Rodrigo Miróbriga Miróbriga Yo he actuado ahí en Ciudad Rodrigo Sí Y en Salamanca te he visto yo también Oriné contigo después de actuar Oriné contigo después de actuar Es cierto Actuaste Gracias por no orinarme en la cara Junto a ti Esta es la típica pregunta de ¿Te ríes de o con? No, pero claro Yo te encontré ahí justo después Y me dio cosa decirte Qué grande eres Porque en ese momento Yo creo que miré No sé Fue un poquito baños de atocha El momento Gracias La final línea, ¿no? Entre el cruising y... Bueno, es que nos traes A ver Bueno, os traigo unas camisetas De Farinato Que el Farinato es Es heroína Es la muerte gris La muerte gris Así casi Hostia, ¿en serio? Es un embutido Que se hace en Ciudad Rodrigo Muy pobre, muy pobre Y que lleva harina Anís Aguardiente Aguardiente Muy fino Una capa Y luego un poquito de heroína Sí, sí Se suele comer con huevos fritos Porque solo es complicado Vale A ver, está en los lados Uh, porque... Buen Farinato, ¿eh? Farinato ibérico Sí, sí, no es muy bueno Pero luego... ¿Cómo embutido? No es apto para celíacos Luego hay una foto muy buena Porque Fernando Arrabal Fernando Arrabal El del mineralismo va a llegar Sí Es de Ciudad Rodrigo Es de Ciudad Rodrigo Aunque en Melilla Nació Melilla Puede venir aquí Pero se crió ahí Hostia, es de Melilla, es verdad No me acuerdo de ese dato Y he encontrado una foto A ver, se me pongo el mismo Que no lo mueva mucho Es que yo tengo... Dime, dime Esta foto es de una película Que hizo... Sí, sujétala a tu mejor Qué grande En el 73 Como un caballo loco Y se me pareció un poco a Ignatius Por el rollo pezón Fernando Arrabal Es al que tocan el pezón ¿Ese Fernando Arrabal? Sí, de joven Que yo le he chupado el pezón A Fernando Arrabal Es que si le chuparas el pezón Sería la poscomedia El surrealismo Sería una inclusión Ya pasó, ya pasó El leitmotiv El leitmotiv, sí Tuve el honor De leerle una poesía En su honor Y chuparle el pezón Ya se le veía carencia Por los pezones Gracias Un aplauso para el Sergio Muchísimas gracias Gracias Sergio Fernando Arrabal Un referente de este programa A ver ¿Qué más? Por favor ¿Qué más hay? Tenemos a otro chaval Fresco y dinámico A ver ¿A dinamismo? Yo no traigo nada material No trae nada material Bueno, pues nada Pues ahí está la seña otra vez Gracias por... A ver Yo traigo unas disculpas Para Ignatius ¿Unas disculpas? No mías Sino de un amigo Que quería también pruebas visuales Vale ¿Quién me debe disculpas? Que te llamó a las 5 de la mañana Borracho con Javiyu El cómico de las Islas Canarias Sí Y quería... ¿Le llamó al móvil de Ignatius Que está en su página de Facebook? Sí Que es el móvil personal de Ignatius Sí, el que poca gente tiene Entonces me dice que te trajese... Gracias amigo Te voy a decir una cosa Desde que... Eso ya es público Y mucha gente me manda mensajes Y me vacila Y me llama a altas horas de la madrugada Y me cuenta burradas Y tal Yo todo eso lo estoy recopilando Para un día aquí Hacer un especial en la radio Mencionando el número de teléfono De esas personas ¡Bravo! ¡Bravo! Y va a contraatacar Y toda esa gente Con su número de teléfono Lo voy a poner Este número de teléfono Mira lo que me dijo Y lo voy a poner aquí El troleador troleado El número de alguien Y decir que es el tuyo por Twitter Y que todo el mundo Coger el número de alguien Que te haya llamado Y decir que es el tuyo por Twitter Buena idea Y que le den por culo a... Sí, vale ¿Vale? ¿Tu nombre? Iván Pues un aplauso para Iván Que le ha pedido discusión Gracias Iván Vale, ¿qué más? Gracias Estrada ¿Vale? A ver, cambia... Sí Gracias Bea Ahí, ahí Ahí se oye mejor, sí Venga, va Tenemos... Pollito de... No ¿Qué tal? Vale, va Hola, buenas Yo soy Sergio Hola Sergio Tenemos que ir rápido chicos Que nos echan del estudio Y vengo con un regalo Que tiene un valor incalculable Muy bien Esto, bueno Quiero que lo hablas tú La gallera de mi madre Y me lo dio, no Mi tía abuela en su lecho de muerte No será un pan Que tenía 92 años Justo cuando se me... Pero un momento Sergio ¿Te lo estás inventando? Sí, un poquito de invent Vale, vale Ya me lo parecía Keep it cutre Unos saleros Y aceiteras ¿Cómo unos sal... Ah, unos saleros Vete de aquí ya, por favor Vale, ¿qué más? ¿Alguien más por ahí? Vale, ya por aquí Acercaos Sí, acercados Que ahora tenemos cable Hoy es que tenemos una variedad cromática De... Mira Mira qué bigotazo Mira qué bigotazo Vale, sí Qué maravilla Os traigo mi estética Sí Estaré oyendo Sí, sí, sí Un poquito más aquí Que no veas mejor ¿Cómo te llamas? Me llamo Jesús Yo soy de Tenerife Como Ignatius Vale Así que traje mojo picón ¡Oh! Hecho por mi vecina Milagros Que para mí es el mejor mojo Que hay en toda la guerra ¡Qué grande! Sweet Y le hemos puesto Una pegatina No sé si se ve ¿Dónde lo pongo? Que esto es un amigo mío Que es diseñador Hay hipster en Tenerife Ha llegado Ha llegado Ha llegado el hipster de las canarias ¿Eh? Y hemos hecho una camioneta Para Ignatius De... Hostia El logo que hizo mi amigo Joder ¡Uuuuuh! Very potent Very potent camiseta ¿Te la vas a poner? Está guay Está muy bien Bravo Y el mojo también Vale El mojo también Vale Ahora lo repartimos Vale Pues un aplauso para este chico Que nos ha traído ¡Bravo! ¿Qué más? ¿Por aquí? Venga va va No hay cuantas cositas ¿Eh? Espe... Uy Te queda espectacular Un marchillo de pachacho A ver Hola ¿Qué tal? Veo marchillo de pachacho ¡Marchillo! ¡Un marchillo! Bueno yo soy Carlos Hola Carlos Hola... Dani y Carlos Vale ¿Qué? Bueno pues... Un martillo para... ¿De pachacho? Claro para David Pues hay que poner orden ¡Uf! Me da la vida eh A ver a ver Para el juez que nos vaya a juzgar Escúchamelo Tío el martillo de pachacho Ojo eh Funciona ¡Ay! ¡No me gustan los chistes! Los límites del humor ¿Ah te doy? ¿Con qué fuerza? Fuerza media Fuerza media ¿Y qué frase quieres que diga? Intensidad 5 Vale ¡No me gustan los chistes de los pachachos! ¡Marchillo la ciencia! La ciencia Vale ¿Qué más? Bueno de un amigo que no ha podido venir de Panucho Bueno pues un libro que encontró del 67 de su padre del español Sí El español y sale... Bueno lo típico Don Quijote con dos niños de la mano Bueno por supuesto Para que los niños se interesen Venid aquí niños Esto es una reliquia eh Muchísimas gracias El Real Club Deportivo ¿Vale? Muchas gracias Y ahora... Dani Bueno yo traigo vino de mi pueblo Vino ya así a cara perro eh A vos traigo vinate Si no te gusta viene bien con casera o con Coca-Cola ¿Vale? Pero es bueno ¿Y tirarlo a la basura no es una opción? Sí La gente no se queja Vale Mira directamente esto va a mi mochila Vale perfecto ¿Y qué más? Y también os traigo la revolución Yo quería uno Personalizado para la ciudad moderna Aquí tenéis vuestras caras Es correcto De Ignatius De Queque De Broncano Pero está buenísimo Y por la vuelta tenéis a Franco A Bertinos Borne Y Álvaro Ojeda ¡Bravo! ¡Magnífico! ¡Fácil, Madagascar! Pero espera, espera Pero cuando le dais vueltas Tenéis la bandera de España ¡No! ¡Oh! ¡Qué fantasía! ¿Pero esto qué es? Échamelo así Madre mía Pero yo no lo he manejado nunca ¿Cómo va esto? Sí, es así Darle vueltas ¿Ah, es darle vueltas y ya está? Básicamente es eso Ya está No te llevas truco ¿Ah, es darle vueltas y ya está? Ya está Ya está Ah Igual te gustaba ser machillo Pero si tú ibas a ir a punto de comprarme en Kickstarter uno de 200 euros Por pensar que haría algo Solo da vueltas No puedes hacer tricos ¿Cómo? Para desestresarse Ah, para desestresarse Ya, pero joder Pero se me ocurren otras cosas No puedes hacer en plan Filigranas Con los Como Carrero Frank Eh, Carrero Frank Empieza a levantarse Vale, joder Pero y si Y... ¡Oh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡El Harlen Glover Trotter! Permeto, pues un aplauso para Dani Muchísimas gracias Salud Gracias, ¿qué más? ¡Personas de hambre, señor! Ah, espera, espera Que hay una chupadita Mira, mira, mira ¡Oh, right, bravo! Vale ¿Esto es lo último? Vale, ¿queda? ¿Hay más cosas? Vale Hola, ¿qué tal? Vale, venga Buenas Rápido, chico ¿Qué es Ángel? Bea Sonia Ángel, Bea y Sonia Perdón, porque le chupé el pezón a él Pensando que le era el último Y ahora os va a tocar a vosotras El primer regalo es para Ignatius Vale Para que chupes pezones Pero con sorpresa ¡Uh! Joder, para que ya te vale con cualquiera, ¿eh? Vale Ah, pero... Ah, pero se lo vas a chupar ¡Atención! ¡Atención! Un momento, un momento, un momento Aquí, aquí, aquí Espera, 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 espera Espera, espera, espera Aquí, aquí mejor Que se vea Eh, no, no, ya Tenemos No hay que girarse así Sí, nos quedan dos minutos Chicos, tenemos tres minutos para todo, ¿eh? De verdad Ahí ¿Vale? Ahí va ¡Uh! ¡Oh! ¡Ah, qué guap! ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan! Pero Pero A la otra cámara Bueno, da igual Bueno, da igual Bueno, da igual Da igual Da igual, da igual Espales Ahí, ahí Da igual Ahora, ahora, ahora Ahí, ahí, ahora Ahí está, bravo Vale Perdona, perdona un momento Eh, chico de seis años menos De dieciocho ¿Te has llevado un gran momento? Eh, bueno Un poquito raro, pero He sentido cosas Ha molado Sí, ahora Ha molado Vale Eh, esto Tenemos de verdad Dos minutos para todo Venga, rápido Bueno, esto es para Broncano Que es un fan de la ciencia ¡Uh! Hombre, el universo Échamelo Te debo mucha práctica Un universo, joder Está buenísimo, ¿eh? Muchas gracias Un abrazo Y, bueno Para que quede, pues Un kinder sorpresa Vale, un kinder sorpresa Vale, esto no lo puedo abrir Porque me ha dicho Que se lo han currado mucho Lo han abierto antes Y le han metido una cosa Dentro que solo puedo abrir yo En mi casa Vale, vale Para deshacer El jibri jibri Vale, vale Muchísimas gracias Ya se ha entendido Se ha entendido, ¿no? Vale, pues un aplauso Un poquito de promoción De Ivoga Ah, vale, vale ¿Qué, qué? Ivoga Summerfest Chicos, el festi del verano Musicón Emipus Turica Abonos para todos Tato paga ¿Cómo que abonos para todos? Bravo Bravo Vale, vale, vale Mi mensaje Mi mensaje para el niño menor de edad ¡Mírame! Soy tu futuro Vale, hay algo más Hay algo más Vamos Corre, corre Pero es lo último, de verdad Lo último Es que nos echan de verdad hoy No me lo robéis Hoy la liamos Eso es una tarta Como nos conoces Pero está hecha por ti Sí, de hecho yo No me dedico a esto Pero bueno, pero esto es muy pro Pero ojo, eh A ver si identificamos las cosas que lleva A ver Vamos a ver A ver, vamos a ver Sí, enseñarla ahí ¿Vale? Vale, va Enseñarla ahí ¡Cuidado! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ojo! ¡Vamos a ver! ¡Está desconecto! Corre, corre Eh, esto si nos damos cuenta Puede ser Si lo hemos visto Esto es algo que tiene que ver con la M30 Vale Un túnel, no La tuneladora La tuneladora Tal cual Esta la tuneladora Pero, pero, pero Esto maravilloso ¡Fua! Y además la tuneladora Tiene nombre ¿Sí? ¿Cómo se llama? Fernando VII Fernando VII Fernando VII Vale Muy bien hecho Aquí está el agujerito Vale ¡Fua! Joder Sí, he hecho caricaturas de cada uno Sí Todos con tinta comestible Vale, no nos vamos a envenenar, ¿no? No, nos vais a envenenar La de Shiva La de Shiva Está la de La comedia es como Shiva Que bueno A ver No pinto muy bien, ¿vale? Bueno, pero se entiende Con que haga dulce no vale Pero esto es lo que he oído Aquí me ha salido bronca No puse un poco más pequeñito Vale Y los pachachos Los pachachos, vale Muchas gracias Y aquí está el rancius Diciendo que Todos somos rancius Todos somos rancius Vale Magnífico ¿Cómo te llamas? Eva Eva Alex, ¿podríamos despedir a Eva Con una ovación? Espera un momento Y con el himno de Albacete Cuidado, ¿eh? ¿Lo puedes buscar? Vale ¿Lo tienes por ahí? En otra que venga Os hago otra tarta distinta Vale, vale Pues está sonando el himno de Albacete Vale, pues un gran aplauso para Eva Muchas gracias, Eva Por traer Muchas gracias Muchas gracias a todos por venir Que ha sido la vida Alba 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 Y su honor Tanto a tus jugadas palmas Y hago la actual alineación A poder Alba 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 Alba